Vamos a bailar Ecuador, la mejor música de mi tierra Los cabos y suerte Para el distinto corazón, aconsejo que no vuelva a ilusionarse Enamorarse, no llego puede perder Tantas veces se entregó a un amor que lo engañó Lo traicionaron, pero no prende Pobrecito corazón Prohibido, ilusionarse Prohibido, enamorarse Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar, no quiero dejes llorar Prohibido, enamorarse Prohibido, ilusionarse Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar, no quiero dejes llorar Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar, no quiero dejes llorar Pero es para mañana lo que puedes hacer hoy, si dijiste que te ibas es lo pronto corazón No debes dudar nunca al tomar tu decisión, hay que ser definitivo en las cosas del amor Tal vez mañana sea tarde y ya no quieras partir Vete ya y no te arrepientas, cierra la puerta al salir Llévate lo que tú quieras, pero sin indecisión Porque si tú no te marchas, la que va a partir soy yo Llévate lo que tú quieras, pero sin indecisión Porque si tú no te marchas, la que va a partir soy yo Y aquí están tus lágrimas de amor La roca está inconstruible de tu amor Esas lágrimas de amor, que salen del corazón No digas que son por mí Porque yo te dije un día, si no me quieres vas a sufrir Porque yo te dije un día, si no me quieres vas a sufrir Que nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacío Y nunca imaginé que ibas a quedar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor, o es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Poco a poco yo Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tú Amigo 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 Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía Todo lo que hacía era vacío Y nunca imaginé que ibas a quedar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor Vení, baila, loco Milagro, eso que está La única que chanay Saboso Olvídame Olvídame Yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces El dolor me está matando El culpable que soy yo Olvídame Ya no quiero hacerte al baño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor, olvídame Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado ya Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado ya Príncipe Príncipe Yo no quiero Milagro, eso que está Olvídame Olvídame Nuestro es imposible Mi corazón Mi corazón tiene dueña En casa ella me espera Por favor no insistas más Olvídame Yo no quiero hacerte al baño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor, olvídame Qué castigo cruel Qué castigo cruel Con tu tema La borrachita Moviendo, moviendo, moviendo cadera ¡Ey, ey! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde venderá un buen trago de mañanita? ¿Dónde venderá un buen trago de mañanita? Ahora que queda mi guambra Triste y solito Ahora que queda mi guambra Triste y solito Solo me queda aquella botella Para seguir tomando por tu amor Cuando me vengo platita Soy fulanita Cuando me vengo platita Soy fulanita Y cuando me vengo medio Estoy botadita Y cuando me vengo medio Estoy botadita Mereando, 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 mereando De aquí, vaya Seguimos bailando Seguimos gozando Toda la noche he pasado Bien chumadita Toda la noche he pasado Bien chumadita Y aunque de repente he estado Bien dormidita Y aunque de repente he estado Bien dormidita Cuando me vengo platita Soy fulanita Cuando me vengo platita Soy fulanita Y cuando me vengo medio Estoy botadita Y cuando me vengo medio Estoy botadita Se encendió la fiesta Con el combo de Darwin Salga un muero Con el padre Para las prácticas Al gasol Y con el combo De Darwin Bailando en mi Ecuador Al salgo el muero Compadre Hasta que salga el sol Y con el combo De Darwin Bailando en mi Ecuador Como lo goza Marita Bien bonito El combo de Darwin Bailando en mi Ecuador A mi linda gente de Cuenca A vato Loja Allá vamos Las manitos de arriba Un, dos, 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 dos Así Para que tomes el rico canelazo Alza el muero, compadre, hasta que salga el sol Y con el combo de Darwin, bailando mi Ecuador Alza el muero, compadre, hasta que salga el sol Y con el combo de Darwin, bailando mi Ecuador Que linda es mi música ecuatoriana Todos a bailar, pero con la juvenil de Madrid Eres la prenda más linda, amorcito Y de mi amor la consentida, y eso sí Eres la prenda más linda, amorcito Y de mi amor la consentida, y eso sí Seré tuyo hasta la muerte, amorcito Te amaré toda la vida, y eso sí Seré tuyo hasta la muerte, amorcito Te amaré toda la vida, y eso sí En las buenas y en las malas, eso sí Te daré yo mi cuidado, amorcito Y nuevamente, desde Manaví Por qué me pagas así, mujer, al hombre que más te amo Si todo te lo entregue a ti, por qué me pagas así, mujer, al hombre que más te amo Si todo te lo entregue a ti, por qué me negas tu amor A dónde y por dónde iré, mi amor, tal vez muy lejos me iré La culpa la tiene tu mujer, que no supiste querer Llorando recordarás, mujer, lo que me hiciste en sufrir Si mi mala suerte ha sido así, mejor buscaré otro amor Llorando recordarás, mujer, lo que me hiciste en sufrir Si mi mala suerte ha sido así, mejor buscaré otro amor ¿Por qué me pagas así, mujer? Al hombre que más te amo Si todo te lo entregue a ti, por qué me negas tu amor ¿Por qué me pagas así, mujer, al hombre que más te amo? Si todo te lo entregue a ti, por qué me negas tu amor ¿A dónde y por dónde iré, mi amor, tal vez muy lejos me iré La culpa la tiene tu mujer, que no supiste querer Llorando recordarás, mujer, lo que me hiciste en sufrir Si mi mala suerte ha sido así, mejor buscaré otro amor Llorando recordarás, mujer, lo que me hiciste en sufrir Si mi mala suerte ha sido así, mejor buscaré otro amor Y nuevamente vamos bailando ecuador La música más linda del mundo ¡Celento! 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 No me pongo a pensar que yo tengo que morir Y así con mucha pena, al decirte adiós, adiós Para no dejarte solo, mejor morir los dos Para no dejarte solo, mejor morir los dos marac Virgin Maestro ¡Qué linda mi música ecuatoriana! ¡Todos a bailar! Sufrir y más sufrir es mi destino cruel Sufrir y más sufrir es mi destino cruel Querer para olvidar es lo que no puede ser Querer para olvidar es lo que no puede ser Compadrito, José Tomalá, allá en playas, ¿cómo lo bailas? Pensar que yo te amé con todo el corazón Pensar que yo te amé con todo el corazón Y un beso te di mis promesas de amor Y un beso te di mis promesas de amor Soy lento Cuando me pongo a pensar que yo tengo que morir Y así con mucha pena decirte adiós a Dios Para no dejarte solo, mejor morir los dos Para no dejarte solo, mejor morir los dos Con mucho soy Máximo Escaleras Y dos al moreno Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, 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 baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos gozaremos con trajitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos pa' atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos pa' atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Para todo mi gente de la Zoy, Cañado, Chimborazo Y todo mi Ecuador Todos juntos gozaremos con traguitos aguacar Cansaditos nos iremos y mañana trabajaremos Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera ¡Suscríbete!